A la siguiente nota, porque ¿Quién crees que regresa hoy a Netas Divinas? ¿A Netas Divinas? Pues ¿Quién crees? Marta. Marta Figueroa. Marta Figueroa regresa, por supuesto, a Netas Divinas. ¿Te acuerdas que salió en la escandalera total, no? En la temporada donde estaba mi Yolanda Hermosa Andrade, estaba Isabel Lascurain, que también como amo a las Pandora. ¿Quién más estaba en esa temporada? Ah, Gloria Carzada, ¿no? Que fueron las que la corrieron, más bien. Sí, porque una soltaba el llanto, la otra se hacía que la Virgen le hablaba. Pero cuenta cómo estuvo, porque estuvo interesante esa bronca, ¿no? ¿Cómo no? Pues es que fue porque invitaron, acuérdense que Marta siempre ha sido una apasionada de la tauromaquia, invitan a unos toreros, a unos toreros, a unos toreros. Imagínate el toro ahí. Invitan a unos toreros y entonces de repente estas andaban ya muy bien. Ya sabes que cuando te da esta onda como medio hippie también de que, ay, no todo orgánico, pero hay cuidado a los animales, pero todo, o sea, todo en conjunto. O sea, te llega en un día la reflexión de que estamos haciendo mal con los animales y al otro día todos somos asesinos. Exacto. Porque comemos carne, ¿no? O porque usas popotes del McDonald's. Como me da también McDonald's. Entonces, ay, no, y hay que regalarle unos popotes al productor para que ya no se queje de que le vuelven con cara de asesino. Popotes, por supuesto, de los que no hacen daño. Yo llevo McDonald's y me llevo mi cajita de popotes. Pues hay muchos que ya no hacen daño, ¿ya? ¿No? Hay de papel. En, bueno, seguimos. Bueno, total de que entonces llegan los toreros y entonces dicen, ay, pero ¿por qué este tema? Ay, Marta, tú. Entonces voltea a Marta y les dice, yo, no, mi siela, yo no los traje, aunque puedan ustedes creerlo. Los trajo Isabel. Y entonces Isabel se hace de la cara de, ay, ya me descubrieron. Y entonces rompe en llanto. Rompe en llanto Isabel, se pone a llorar y luego Marta Figueroa se pone loca y le grita. Mira, entonces se puso a llorar más. O sea, lloraba más fuerte, ¿no? Pero qué hipócrita, ¿no? Pues si ella había llevado a los toros o su esposo o Beto a saber quién, ¿por qué me quieren echar la bronca a la Figueroa? Claro, eso estuvo mal. Bueno, pero también estuvo mal la gritoniza que les pegó Marta Figueroa. Total de que como gritó, el productor le dijo, no, aquí solo grito yo. Y la corrieron, ¿no? La corrieron, le dijeron, pues no, ya no te vamos a dar llamado. Y fúchila de aquí. Y así salió de netas divinas. Pues hoy va a estar, pero en la nueva temporada, con Paola, con Natalia Tellez. Oye, paréntesis. Ya ven que aquí hacemos muchos paréntesis. Paréntesis. Yo no sabía que Natalia Tellez había estado en una novela como hija de Yadira Carrillo. En la palabra de mujer. El otro día vi la escena. Y con Rebelde, ¿no? Ajá. El otro día vi la escena y yo. ¿Qué hace ahí Natalia Tellez? Pues ahí estaba en palabra de mujer como hija de Yadira Carrillo. Quito paréntesis. Entonces, en la temporada ahorita está Natalia Tellez. Está Paola. Está Daniela Magún de Cabá. Y ahí va a estar Marta Figueroa. O sea, Marta, habemos netas divinas. Hoy. Es hoy, ¿eh? Por si la quieren ver, ahí está de regreso. Que es un formato que justamente ella propuso a Televisa, ¿no? Ella fue y les dijo, ¿y por qué no hacemos este programa que se hace muy al estilo de los Estados Unidos, de los programas de allá, con puras mujeres, con temas coloquiales? Y al final de cuentas, ella fue la primera que salió con una patada en el trasero. Pero pues así pasa. Así pasa. Y a propósito, Moisés Navarro, perdón, nos envía un super chat, cinco dolarotes, y dice, ¿qué sabes de Televisa? Está preparando un programa de espectáculos. Miren, esos rumores surgen y surgen y surgen y no pasa nada. Este, yo la verdad no tenía la información. Vi que es una predicción. Es una predicción de un tarotista. O sea, no es algo que salga de una fuente dentro o al interior de Televisa. Yo pienso que en Televisa ya entendieron que les va a costar mucho trabajo hacer un buen programa de espectáculos, porque justamente son demasiado políticamente correctos, ¿no? Por algo tienen ahí a Mara Patricia Castañeda, que hace entrevistas a modo. Vamos a leer otro super chat de Mabel Garza, ¿no? Está más arribita. Y te lo saltaste. Me lo salté. Ajá. ¿Quieres que te lo pase? Ahí está. Muchas gracias, Mabel Garza. Muchas gracias. Dice, cincuenta, cinco dolarotes. Saludos y bendiciones para todos. Se les quiere. Gracias, Mabel. Te queremos. Al éxito que a Ned Michel sí estuvo dos veces en Televisa. Lo dijo Eden Dorantes. ¿Será que irá a vencer? ¿A vencer el pasado? ¿Puede ser? Pues estaba tanto para la desalmada como para vencer el pasado, por supuesto. ¿Se acuerdan que el mismo negro Araiza dijo que sí hizo pruebas con ella? O sea, había gente que decía, es una mentira. No, 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 no fue mentira. Fue una, es una verdad, ¿no? ¿Cómo ves? Oye, si estamos en los dos canales, en los dos de YouTube. Supongo que sí, no sé. Yo veo los mismos comentarios en los dos y ya le di refresh y ya le volví a entrar. Pero bueno, déjame checo esto. Aguántame el cut. Seguimos, bueno, seguimos saludando a nuestros amigos. Vamos a saludar a Laurita Dávila, a Iván Chaparro, a Katy Moto, María Rojo. Hola, María, ¿cómo estás? Luisito Landeros, que ya te había saludado. El buen Luisito, Edith Macías, tomando café y escuchándolos. Bueno, ¿sí estamos? ¿Sí estamos? Sí. Tengo un problema con el otro canal. Sí, 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 estamos. Wilmer Arias, Claudia Ponce y Fabiola Pacheco. También ya llegaron. Muchas gracias, gracias y bienvenidos. Gracias.